El momento es que el Espíritu ha venido a visitar el interior de Chile. El día de hoy es muy por loco. El día de hoy es que el Espíritu ha venido a visitar el líder de la Nación de la Nación. Todos en el cuerpo, el espíritu. Pero el espíritu no es un espíritu. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso es un espíritu para el camino? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí, se pica, por favor? Gracias. 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 Gracias.